¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y váyanos a la marca llena del puro cruz grande guerrero. Y váyanos a la marca llena del puro cruz grande. Y váyanos a la marca llena del puro cruz grande. Y váyanos a la marca llena del puro cruz grande. Y váyanos a la marca llena del puro cruz grande. Y váyanos a la marca llena del puro cruz grande.